qué es la que hay mi gente que hicimos y 23 de la opinión del 23 con un nuevo vídeo y lo sé sé que llevo tiempo sin hacer un vídeo y les voy a hacerlo honestamente o sea no puede ser sincero la única razón por la que estoy grabando este vídeo primero que nada los yankees no se lo merecen porque no han hecho absolutamente nada de valor en lo que va a dosis pero la única razón por la que estoy haciendo este vídeo ahora mismo es porque son las 4 de la mañana en el momento que estoy grabando esto y se fue la luz en casa me quedé a oscura full se hace ahora estoy usando mi pc a lo que le quedaba de batería se apagó se me está muriendo el cel quedaba como 5 o 6 por ciento le metí la batería externa y dije mira mano los yankees yo no he grabado en hace tiempo o sea si tuviera luz honestamente seguiría sin grabar porque es que no me han dado nada o sea no estoy motivado también en la mlb completa está en lock o sea hay un lockout ni siquiera sabemos si vamos a tener el mlb en el día del opening night de opening day hay tantas cosas pasando pero a la misma vez para nosotros o sea digo nosotros me refiero a los yankee fans no hay nada o sea no hay nada pasando y mala mía que este vídeo no sea visual pero como les dije no verían absolutamente nada estoy oscura o sea no no tengo nada que hacer y dije mera mano le no le debo un vídeo a los yankees básicamente se lo debo a mis suscriptores que me siguen eso para por lo menos dar un update de lo que ha pasado si quieren un update y alguna firma algo así mera pues los yankee firmaron a ender en si arte es un buen outfield me acuerdo que yo lo tuve en fantasy cuando estaba en atlanta hace como dos dos años defiende bien es un buen team en cuestión de personalidad en el clubhouse pero no te no es nada así emocionante o sea aaron sigue siendo mejor opción los yankee también está interesado en susuki el japonés súper famoso él de hecho él dicen que en cuestión de bates así es el mejor bate japonés desde y chiro y más subí y eso es mucho decir porque han habido varios japoneses como susugos este varios así que han tenido su su pautita pero este yo creo que es más especial que su sugo honestamente lo veo mucho más talentoso no creo que está a nivel de chino y chiro es una una especie en su clase o sea si venimos a hablar de hittero y un hiters quizás es el mejor hittero de todos los tiempos hasta por encima de pierros yo sé que pierros tiene récord de hits de todos los tiempos pero y chiro lo tiene combinado japón y mlb o sea y chiro si hubiera estado toda su carrera desde bien temprano con 18 19 años en la mlb rompía el récord de pierros porque es que era puro o sea hittero puro en cuestión de que aunque batían una mieldita en el infil era tan rápido que conseguía muchos hits que no debían ser hits y pierros no pierros en eso tenía más talento en cuestión de ponerla en el terreno como un derecho y ten que tenía eso debe para le di por la bandita contraria y para la puso en el que picara el frente del del de les felie del y de rifle pero sí sí pues los yanquis están interesados en su su en su su gono perdón en su su que no hay chiro el nuevo habló el nuevo que tiene el mismo apellido y pues vamos a ver él es un outfield no es center los yanquis lo que necesitaban en un center yo quería estar limarte pero ya sabemos que los meds se almorzaron esta agencia libre firmaron a mac selcher que ustedes saben que yo siempre había querido más a mac selcher en los yanquis pues ya está mac selcher en nueva york pero en el equipo contrario o sea yo quería estar limarte en el bronx también está en nueva york pero en el equipo contrario honestamente el dueño el dueño de los meds básicamente cesar lo que hizo en estos si son en cuestión de billetes fue sacarse la morronga y ponérsela en la mesa ahí boom me saqué los dos cojones punte pongo el mamero en la mesa al este embrener y me vine en tu puta cara eso fue lo que pasó como que ya ustedes no son nada aquí ahora la ciudad de nosotros ahora los periódicos van a hablar de nosotros o sea ahora los meses son los favoritos a meterse a playoff más que ustedes o sea básicamente eso fue lo que así yo lo así yo lo cogí literal o sea que sobrepague a mac selcher que sobrepague a estar limarte me importa un carajo los sobrepago pero aseguro que vengan a mi equipo y eso es lo que hacía el boss antes eso es lo que hacía el papá dejar al al estenbrener no tiene esa actitud con el único que lo hizo fue con gary corp pero es que es lo que yo digo yo no le voy a dar tanto crédito por esa firma porque esa firma era muy fácil era muy obvia gary corp se moría por venir para acá era teníamos mucho dinero ahí era muy obvia yo no le doy crédito por esa firma o sea si tú me dices que ahora saco 300 millones se lo ofrezco carlos correa pues es una firma que le que merece mucho crédito porque hay que tener cojones para firmar al tipo que era tu enemigo principal que hablaba mierdas de ti que hizo trampa pero que tú sabes que te va a hacer ganar que es el que tú necesitas el que te va a llenar el hueco que alguna algún porcentaje de la fanática no le va a gustar porque quizás le cae mal me importa un carajo aquí yo soy el jefe yo soy el dueño de los new york yankee esto es lo que necesitamos pues esto es lo que yo voy a hacer él no tiene esa actitud es un pendejo es un pendejo no tiene lo que se necesita y él dice no le voy a dar 300 millones absolutamente nadie antes que aaron jorge cuando aaron jorge esté firmado y le hayamos doble extensión y la haya firmado pues entonces yo busco reforzar por al ladito y que se yo está bien ok eso yo lo entiendo pues entonces empieza la negociación de extensión ahora que todavía estás a tiempo y luego negocia con carlos correa porque también le quieres dar prioridad a tu hombre franquicia tal cual es el miedo de él el miedo de él es que tenga que firmar a carlos correa por 315 325 como corey siguen entonces venga aaron jorge y le diga a tú le diste 325 a correa cuánto tú me vas a dar a mí que yo soy tu hombre franquicia a mira los meses le dieron 341 al indoor y para colmo tuvo un mal año cuánto tú me vas a dar a mí que he sido consistente que he sido a vender camisas con cojones yo quiero 350 mínimo ese es el miedo de él ese es el miedo de él que aaron jorge le salga carísimo no a niveles de maitrao pero sí más que quizás bryce harpel y manny machado lo veo así y sabes que que tiene que hacerlo que se joda estoy alto de estos yanquis que quieren ahorrarse el peso eso no sirve así no no vamos a ganar esta mentalidad nosotros no somos oklan nosotros no nos importa el moneyball nunca ha sido nuestro modo operandi y nunca nuestro modo operandi lo que nos ha dado 28 fucking campeonato es quiénes son los mejores tres hijos de puta en esta fucking agencia libre tú tú y tú pues ustedes tres o por lo menos dos de ustedes tres vienen para aquí ahí está jorge estenbrenner se sacaba el popete y hago fe a bofeteaba a toda la mlb completa cada vez que le daba la gana y jala estenbrenner y está ganando dinero pero perdiendo o sea está tirando la reputación de la pez de su apellido por el piso en mi opinión o sea cuánto vamos a esperar para otro campeonato van a pasar dos décadas en serio hay que esperar otra década porque ahora mismo con este rote no estamos cerca ahora si tú me dices de aquí a cinco años cuando antonio golpe esté listo cuando el marciano esté listo pues entonces quizá los yankees pues tengan un equipo pero aaron josh va a estar más viejo es tanto un bastal a finales de su contrato o sea esto esto es un equipo que puede ganar ahora que el col va a estar viejo está bien tú tienes dos o tres chamaquitos caballo que vienen por ahí subiendo pero tú tienes que intentar ganar ahora tienes que hacerlo y después vemos cómo 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 moldear un equipo a cuando esos chamaquitos estén en el bronx ya está no está es que no es no es tan difícil lo único que hemos hecho en este season es perder jugadores perder jugadores en waivers literal o sea ni siquiera sabemos bien cómo está nuestra rotación perdimos a club el by the way pero eso eso no me importa eso ya sabíamos que iba a pasar pero no hemos firmado un brazo no hemos hecho ningún trade lo de oakland está estancaísimo lo de los piratas están estancaísimos cuando hablo de los piratas hablo hablo de bradley el centerfield y cuando hablo de oakland hablo de de primera base pero es que no hay nada o sea no hay nada no hay nada o sea ni la renovación de antonio rizo ni una negociación seria más con freeman que estamos interesados en él pero yo dudo que freeman después de ganar un campeonato en atlanta se vaya y más que lo ganaron sin acuña él va a querer ver cómo ese equipo trata de repetir con acuña creo yo creo yo bueno para mí para mí freeman es el capitán él es el capitán allí acuña es el hombre franquicia pero el capitán es freeman el que lidera ese barco es freeman en el clubhouse y en todo o sea y necesitamos tipos así como que no podemos perder antonio y rizo no podemos no podemos no estamos haciendo nada no estamos firmando a nadie o sea manera irrelevante me refiero no sé gente no sé la cosa no pinta bien a la cosa lenta y esto del del local pues va a ser que la cosa sea aún más lenta todavía yo creo que posiblemente incluso pasen todas las navidades y carlos correa no filme hasta enero o febrero enero 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 febrero está muy lejos pero no me extrañaría que no filme en diciembre los tigers le habían ofrecido como 10 años y 22 75 ahí mismo con esa oferta los ya que tenían que aprovechar y esto ofrecieron 275 pues no tengo que ofrecer 325 vamos a ofrecer 300 y no lo hicieron o sea muy lento nos robaron así nos robaron a medio mundo todo se fue todo el único que yo creo que podríamos firmar que no me molesta es una firma que me gustaría estrébol story y nos saldría barato y yo lo dije me gusta estrébol story me gusta no puede salir barato porque viene de un slow year y él en realidad es mucho mejor de lo que de lo que se vio este año y y es un tipo que tiene capacidad de dar más de 30 todos los años en el bronce o sea es bueno es bueno o sea y tiene mejor defensa en mi opinión que el mismo corey siguen a mí no me gustaba la combinación de corey siguen y kleiber eso para mí era un desastre si si él será muy ofensivo y todo puede batir 300 pero no me gusta la defensa pero si tú me dices carlos correa ahí siguen me encantaba me encantaba y correa después en el futuro pues se podía mover a tercera y entonces antonio golpe y cuando ya esté listo o el mismo su golpe raza que también es una bestia pues bien en el short stop porque era del chamaquito cualquiera también lo demás orson me encantaba a mí me encantaba ese tipo o sea puede dar 40 50 morrones o sea de 49 en oklan imagínate acá o sea es una bestia pero es que no es no me están pidiendo demasiado y yo no quiero dar la voz y ni a peraza tampoco si me piden a florear lo doy lo doy pero no quiero no quiero no quiero dar ni al marciano ni a los dos infielders a ninguno a ninguno se hayan para el carajo prefiero renovar a antonio y rizo antes que hacer eso pues nada gente yo creo que ya me voy despidiendo tenía la esperanza de que en medio del vídeo me llegara la luz no llegó estaba jugando tú que llorita a un evento especial no lo pude básicamente aprovechar ya que se se fue rapidísimo y nada corillo en verdad mala amiga que no he estado subiendo mucho contenido pero también entiendan o sea no tengo casi de qué hablar o sea que voy a estar repitiendo lo mismo y una otra vez hablando de rumores hablando de porquería o sea eso es relleno o sea y yo ya desde antes desde antes del del off season ya yo no estaba grabando mucho yo estoy honestamente youtube ahora mismo estoy part time cuando pasen cosas bien explosivas y bien importantes ustedes saben que yo siempre vengo y hablamos y lo analizamos pero no 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 veo nada de calidad así que valga la pena o sea son noticias pero son de otros equipos honestamente no no veo mucho pasando pero suscríbanse como quieras para cuando pase algo a ver si pasa algo si correa firma o o se acaba el lockout o los yankees hacen un trade o firman un pitcher o algo pues estemos ahí pendiente vayan y denle like a la opinión del 23 en facebook ahí es donde hablo básicamente con ustedes o si me quieren sugerir algo honestamente estoy hasta pensando hacer vídeo otra vez de envía y si soy honesto lo que pasa es que los vídeos de envía y me gusta grabarlo o sea me gusta no digo que no pero no tiene el mismo auge ni los mismos views que cuando hablo de los yankees la gente ya me ve este canal puede hablar de cualquier cosa honestamente porque el nombre no no se relaciona ni con los yankees ni con una liga ni con envía y ni con ni con el vía o sea yo hablaba de todo honestamente y de hecho para mí me lo dijo cabrón tú en ese canal como es la opinión del 23 tu opinión tú puedes hablar de hasta de películas puedes hablar de canciones puedes hablar de conciertos puedes hablar de reggaetón puedes hablar de bochinche del país puedes hablar de lo que tú quieras si tú te aburres porque es que tu nombre es buenísimo para es abierto a lo que tú quieras y yo antes que hablaba de boxeo hablaban de nfl pero vuelvo y digo si puedo hacerlo pero los vídeos de los yankees la gente me ve como un yankee influencer en puerto rico no hay mucho yankee influencer hay madrones fanáticos de lebrón y de envía o sea pero un yankee influencer en puerto rico pues la gente me ve como el pilar en eso y no los culpo y de hecho en la mina mil logró más que me gusta grabar de los yankees porque mi equipo favorito de todos los deportes es de lo más que me disfruto hablar pero honestamente como no hay tanta cosa y si el lockout sigue pues no me extrañaría pues empezar a hablar de nba que los otros días cubre y rompió récord de triple me lo disfruta con cojones fue mi jugador favorito este eso estuvo brutal de hecho estoy loco el próximo record que quisiera ver es el de punto de lebrón jay pero va a ser de aquí a tres años dos o tres años quizás tres porque es que lebrón es talento o sea se está perdiendo muchos juegos está yendo mucho al y al y cae el y él mírame a mí pensando en el b se está yendo mucho a la lincha y o sea la lista lesionado mucho al protocol de kobe que hay tantos jugadores en esa lista ahora mismo el envié y los juegos de envía y de navidad siempre son los más duros los más duros y está ahora mismo trill y la cosa o sea hasta que vinduran se fue al protocolo kairi irby regresó y no tuvo ni una práctica ya se fue al protocolo también james alden también ese equipo de brooklyn ganaría un campeonato si estuvieran los tres juntos pero no han jugado no han jugado y esto del kobe se está poniendo peor la y deportes que otra vez ya están negándole el el paso al público o sea que están haciéndolo cerrado y es algo que me da un poquito de miedo que la envía y vuelva a no tener público pero esperamos que no tenemos que no nada corrido siguen están cuidando vamos el que pasa eso sería todo por ahora yo creo suscríbanse denle like a la opinión del 23 vayan a mi instagram también que hay creo que ahí donde más estoy activo en redes sociales es cmc cms allí está abajo la opinión del 23 allí está abajo la opinión del 23 y coméntenme que ustedes creen que lo que cuál es la próxima movida de los yankees para ver si estoy de acuerdo con ustedes que es lo próximo que debería pasar o sea porque no hay rastro no hay ninguna señal de que puede ser lo que lo que venga pero nada esperemos que algo suceda y sobre todo que hay mlb que no quiero estar lo es lo que por ahora no hay no hay nada esperanzador porque están bien peleados pero ojalá las cosas mejores y tengamos opening no me despido te ofrecí un sitio en el tren de la opinión del 23 y nos vemos el próximo vídeo gente los quiero con cojones cheque